Si lo que dice Oscar es cierto, yo quiero que ustedes piensen, vos también, Pitito, yo quiero que vos piensen, ¿dónde estás vos en esto? ¿Qué rol que le toca cumplir todo el chat? Mi ley es inventado con un único propósito, que es eliminar la moneda argentina. O sea... Me suena a... Mi ley fue inventado en el futuro para venir a destruir el piso. Parecen bolas en el Banco Central, en la esfera de... Mira, mira Lila, dice lindo cosplay. Lindo cosplay, Lila. Fuimos un gobierno que vio absoluta libertad a todo el mundo. Excepto esa vez que los encerramos a todos, ¿te acordás? Por algunos años, pero después tuvieron libertad. Cuando dijo que volvimos mejores. De alguna manera, más allá de esos problemas que se le hubieran en estos años, ¿crees que lo logró? Yo creo que sí. Bienvenidos todos al podcast Enojado número 66. Con el argentino, el argentino, criollo, gaucho, narco, rosarino, John Paul de las Torres. ¿Cómo estás, John Paul de las Torres? Bien, boludo. Así que sos un argentino ahora. Así que si te quieren matar, te pueden encontrar, boludo. Totalmente, boludo. Es más, es un lugar más hermoso para eso. Así que esta cosa de jaja con tus impuestos ya no funciona más, ahora también es con los tuyos, perra. No necesariamente, pero bueno. Bueno, algo sí. No todo es evadible, perra. Tomá, en tu cara. En tu cara tributaria, tomá. Tributame en esta, la cocha de tu madre. La miseria siempre ama la compañía, ¿eh? ¿Eh? La miseria siempre ama la compañía, digo. Obvio que sí, boludo. Es más, ¿sabés qué voy a hacer que te denuncien a vos también, la puta madre? ¿Cómo se hace eso, eh? A mí me parece que... Es malo, boludo. No, te cuento si querés la interna. Porque tenemos teorías, todo. Porque yo me hablo con el abogado de la causa. Ajá. Y hay como teorías sobre el tema. Y... We have to be a number one. Debido a las personas que fueron los sujetos que estamos ahí, no hay como algo, no hay un hilo conector, ¿me entiendes? No es que, ponele, si yo te dijera, está tipito prestodanan coso, es a ex ministerio de la odio. Si está, es esto, ya. No, es como un, nada, un cereal frutilups. Tenemos algo de todos los colores, no hay una conexión en sí. Entonces, la teoría es que Malena, ¿sí? Eh... Un sábado a la noche, clonazepande por medio, media botella y medio de vino blanco, recontra... Caliente mal por haber perdido las elecciones, link que encontraba, link que lo ponía al mail, y se los mandaba al fiscal. Y de hecho, cuando vos leés los mails de ella, porque están en la causa, es medio así. Es medio como, encontré este forro, ¿me entiendes? Es algo así, medio como... Todo esto es porque ella la tiene adentro, que no es primera dama. ¿Vos sabías que compró muebles? Eso lo escucho, sí. Sí, sí, ya se estaba probando el vestido de la mina. Ya estaba más adentro que afuera. También tenía el vestido. También tenía el vestido. Por si ganaba. Así que nada. Qué pena, boludo, que me da una lástima Malena, boludo. Sí, sí, boludo, la verdad... Imagínate que la power couple, ¿no? O sea, esta era la primera dama, en la que íbamos. Y después se quejan de Villarroel, ah, que es ultra derecha, que es otro boludo. Es una película de la vida más, Fátima Flores, boludo, no hablemos. Pero Fátima, Fátima es una crack del universo. Además, a ver. Sí, 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 además, Fátima es un dito. Sí. Fátima puede... Ya sabemos lo que pensamos de dito en este canal. Sí. Está... Esa es una buena pregunta. ¿Miley atrapó un dito y en realidad no existe Fátima? Mirá, yo lo que escuché... Yo lo escuché a Miley hablando con Fátima imitando a Cristina. No quiero decir nada. Es verdad eso. No quiero decir nada. Eso no, no, no hay chance de que lo repliquen. ¿En la cama? No, boludo, no digas lugares. Lo repliquen en algún lugar, punto. Ah, ¿en la parte de tronfitito? Claro. Sí, no. No hay chance, no. No, no. Está bien. No hay chance. Salió un montón. Qué buena onda, boludo. Sí. Bueno, te contaba. Entonces, creemos que la mina eligió sus targetar azar en base a lo que iba encontrando en internet. Entonces, ya arma la lista, va a la jueza Servini, ex Servini Curie, ahora es Servini nomás, y manda, y cae con todos los mails. Sin abogado, así en bolas. Esto está confirmado. Cayó en bolas. Cayó en bolas, así. No tenía prop. Es que tenía, en el vestido de denuncia no lo había comprado todavía. Era el único que no había comprado. Entonces, la onda, lo voy a contar entero por los dos, más o menos lo conté en el video, pero voy a contar un poco mejor. La mina va a hacer la denuncia, suponemos nosotros, después de las generales. O sea, empoderada. La mina va creyendo. ¿Tú vas a saber cuándo se hizo la denuncia? Sí, se hizo el 5 del mes pasado. O sea, que es después de las generales y antes, ella va empoderada, onda, voy a ser la próxima presidenta. A lo mejor fue seteando las bases para perseguirlas a ustedes cuando más se ha... Por supuesto. No, a ver, para mí la tenía profundamente adentro. O sea... No, en ese momento no. Sí, en ese momento ya puteaba por Twitter. En ese momento, ella todavía tenía chance de ser primera dama. Sí, bueno, pero... Ahora la tiene tremendamente adentro. No, 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 ahora tiene la niña Sarmiento. Pero, pero, Ramal Belgrano tiene adentro. Pero, pero no, no, lo que te digo es que ella va, igual ella va a hacer la denuncia que está bien, que corresponde, de amenazas de muerte a ella, al hijo y a la novia del hijo. Que las personas se las atrapó, se las confiscaron cosas, todo eso se las allanaron, todo, toda esa, esa primera parte de la denuncia está bien, pero después amplía la denuncia en, en nada, en dirección nada. Sí, en AOE. se estira así cualquiera. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Y la denuncia que la libertad no avance. Claro, la denuncia que estaba caraturada antes como amenazas y coacción se expande con una nueva carátula que es averiguación de delito. Eso es medio raro igual. Existe averiguación de delito, entonces me pueden investigar sin haber cometido un delito. hay un delito y quiero ver cuál es. Claro, se llama así. Entonces fueron así a morder a ver qué encontraban y... Es una denuncia media a ver qué onda, digamos, ¿no? Es una denuncia a ver qué onda. En realidad lo que tengo entendido es esto, la idea es que te agarran por una boludez, se quedan con tu celu, tu compu y todo y una vez que tienen toda la información te encuentran alguna causa que jodida. O sea, ahora literalmente el Estado quiere chorriarte de celular. Claro. Bueno, convengamos convengamos de que si el Brian se dedicaba a una carrera política las cosas no cambiaron, digamos. Claro, o sea, antes te robaba con gorrita, ahora te robaba con corbata. el amigo Brian. Muy bien. Sí, un día dijo, ¿qué estoy haciendo? Voy a hacer mi propio jefe. El tipo estudiando en la facultad, viste, rendiendo los exámenes, y ahora roba el celular como corresponde. Ingeniería en Punguero. No, no, y nada, agarró y esa es la clase de causas. Pero lo que no nos cierra, a ver, por lo general esto lo hacían los kirchneristas, te armaban una causa que nada que ver para después poder engancharte cosas para engancharte una causa en serio. Pero esto es raro porque, de vuelta, no hay un patrón entre los que estamos en la causa, que no estamos imputados, estamos siendo investigados. ¿Por qué no hay un patrón? Porque hay un pibito, por ejemplo, que tiene menos de mil seguidores que puso una noticia de A24, lo están investigando. Es un montón. Entonces, hay pibitos que nada que ver. Hay un random que estaba ahí, que hay una señora, por ejemplo, que compartió un video mío y le cabió así. Por eso te digo, es súper mega aleatorio, así que la teoría es que ella se sienta y empieza así como y ya está. Y a este, y a este, y mirá a este. Al que encontró, al que encontró, al que encontró, para mí en Twitter. Y yo así, tuki, 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 encontró a otro, y ya está. Y después estaba la amiga de ella que le mandó seguramente por mensaje y encontré a este. y llevaban el vino blanco y nada, quedó en eso. Ahora, lo que sí es que, me contaba el abogado, estas clases de causas se suelen desestimar porque son ridículas. Porque es ridículo, no tiene sentido. Pero que en este caso, lo raro fue que no se desestimó, sino que el fiscal, aparentemente, le dio adelante la investigación sin leer la causa. De hecho, aparentemente, al principio de la causa, esto yo no lo leí, me lo contaba el abogado, dice que no leyó la causa. Un montón. Y entonces, empecé a preguntar a otros abogados y todos confirman en lo mismo, que nunca vieron un caso así desde la democracia. Es un desastre total. O sea, estamos delante de algo que puede destruir a Servini. Servini es inmortal. Entonces, esto es muy grande, es muy grueso y es muy loco. Y acá estamos. Veremos qué pasa. El pibito con mil seguidores se le está cagando en las patas. ¿Más qué? El pibito con mil seguidores se le está cagando en las patas. No lo mencioné, porque me daba lástima. Sí le escribí a un par por privado. El que se debe estar cagando en las patas a alguien es un stand-up, pero era un flaco re-random. Ese sí. Y hay otro también que solamente comentó diciendo no podemos tener esta clase de candidatos. Eso es todo lo que comentó. Pum, lo están investigando. Ulises Sten se llama ese. Y lo nombré en el video por usuario y todo. Ese también, ese debe estar como ¿qué carajo? No, para la joda, no, no. Ah, el buni está jodido. El buni está jodido. El buni está jodido porque Malena se lo agarró con el buni. Está en más de un mail. Se ve que ahí ardió. Y está en más de un mail y de él está... No, pero ya saben los teléfonos. Es uno de los pocos que habían conseguido bastante información. ¿Pero qué le pueden hacer al buni? Yo qué sé. Pero el buni estaba... El buni era el que tenía más avanzado de etapa 3 de investigación. El buni... Bueno, a ver, hay algunos que están peores. Lo hemos hablado ya esto. ¿En qué sentido? Si hay gente que tiene más código. Ah, bueno, sí, el que está jodido también es si no le avanzan, pero que no le avanzaron nada en la investigación es presta. La libertad no avanzó ahí. No, la libertad no avanzó ahí. Es que presta estaba la misma que yo. Lo mencionaron, pero no parece ningún dato personal. Es solamente una mención. Y a presta también, a presta lo sumaron a la causa de investigación por publicar el video de masa duro. El video más duro de masa. Una pregunta, típico. Esto habla más mal de ella que de nosotros, más que de ustedes. No, eso está clarísimo. Pasa la historia como una vieja loca, digamos. Pero más allá de que les puedan llegar a allanar las cosas que no creo que te pase en tu caso, porque alta página ahí, hasta donde estás vos. Más allá de que pueda llegar a pasar eso, o sea, vos le hiciste una contracausa o se la ganás instantáneamente. Sí, 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 no, esto es para, a ver, yo creo que ella lo hizo para sentar las, yo creo que lo hizo en caliente. No, a ver, no tiene, no tiene abogados, Juan Pablo, no tiene, ella no tiene abogados, se presenta ella nomás. Esto mismo que estamos hablando ahora sería muy distinto si Más hubiera ganado las elecciones. No, bueno, ahí sería otra cosa. No, no, bueno, pero pará, pero ya estaba, yo ya lo charmeaba de que si Más ha ganado yo me lo has tomado. Sí, pero yo lo que digo es lo siguiente, yo creo que esto de acá fue en la misma línea que comprar los muebles para la casa de Guasas para Olivos. O sea, la mía estaba haciendo cosas, cosas de decir, bueno, cuando gane, vamos con el tarado de la fake news, como se llama, el bricio este, y decimos, che, haceme algo así para un proyecto de fake news, anti fake news, y agarramos todo, yo te entiendo, pero yo te entiendo, pero había mucho nepe, que nada que ver. Bueno, para que vea que no se salva nadie, digamos que están todos. Puede ser, pero, por ejemplo, no está Dan, es muy raro que estén muchos twitter y no esté Dan, muy específicamente raro. Es lo que le apareció en el feed a ella, digamos. ¿Qué es eso? Es lo que le apareció en el feed a ella, sí, exacto. Está bien, pero ella lo estaba haciendo como diciendo, bueno, muchachos, vayan sabiendo que esto es lo que se viene, usamos estos nepe acá de ejemplo y el resto se va a callar la boca porque... Yo hice varios vídeos de masa, ¿vos sabés que yo nunca la había mencionado? Pero de verdad nunca dije la palabra Malena en voz alta. Malena. ¿Qué es el nombre de ella? Nunca, nunca la había mencionado, pero nunca, nunca, nunca la había mencionado. Es más, en el video hice algo muy hijo de puta, que la gente se dará cuenta quizás, que digo la mujer de masa. Nunca le digo, ni una sola vez Malena y el resto digo la mujer de masa. O sea, pero, este, no, 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 nunca la mencioné, nada. Porque no, porque me parecía, me parece eso, suena feo, pero me parece que es un problema si está masa. Acá el, el, The Conqueror me parece masa. No, ni hablar, o sea, el problema es masa, claramente. Igual ya está, a ver, ya ahora lo que estás viendo es, o sea, básicamente esto, la jodita envejeció mal. Digamos, si, si hubiera ganado masa, esto tendría otro ímpetu. Y esto tendría otra idea. En la orden de investigación también se llama inteligencia, por lo tanto, yo ya puedo decir que tranquilamente mi teléfono está pinchado. O sea, no es necesario que lleguemos a la parte de, de que me allanen. Por otro lado, la diferencia entre que me pinchen el teléfono con una orden judicial a que lo tenga pinchado, porque yo para mí siempre lo tuve pinchado, bueno, por lo menos eso es lo que me dijeron, es que ahora lo que digo puede ser usado como evidencia. Antes no, porque eran escuchas ilegales. Ahora son legales. Así que, por otro lado, mensaje este ha sido reenganado y la cuenta de tu usuario ha sido restringida hasta abajo de investigación por mensaje contrario a Mariela Galmarini. Qué boludo que son. Son una manga, son una verga, boludo. Ya te es una verga, boludo. Bueno, nada, que sí me pasó el jueves me pasó algo loco, porque yo me entero el jueves a la noche. Viernes, como que me agarro un estrés, porque cuando empiezo a ver todo fue como mucho. Y estaba ahí, viste, escribiendo, investigando, y estoy comiendo, estaba con la comida así. Y hago así y no podía abrir bien la boca. Y me quedo así. Yo estaba así cuando fui, me hicimos el podcast en el teatro, ¿te acordás? Sí. No, o sea, abro, sí, pero es como que me quedé con poca fuerza en la mandíbula. Así que, estrés, mal, así cantado, ¿no? Es que es un problema si vas a la cárcel, por eso. A lo mal, con mal. No, no, una ventaja, porque no, me van a tener que romper el culo porque chupar la piel no voy a poder. Esa es la realidad. Bueno, boludo, pero ya está, ya pasó, ya gané el peluca. Está falto de sueño tipito también, obvio, todo, boludo. Vos pensás que hoy me levanté a las cuatro de la mañana para poder terminar, para poder filmar y hacer todo la bola. Así que sí, sí, por supuesto. No, la bola no, boludo. Todo junto. Bueno, vos querías que reaccionemos a nuestro mejor amigo de la Tierra. Era una idea, no sé si es la mejor idea la que se me ocurrió. Es una idea. Hay otras ideas. Hay otras ideas. Si te haces feliz, podemos reaccionar a eso. Yo, la verdad, te digo lo que me pasó. Yo me quedé, no lo vi. Me quedé sentado acá y me quedé dormido y me levanté extrañamente así como así que vamos a reaccionarlo. Estoy curiosamente, curiosamente quiero decir iluminado y no me sale. Contexto. Mirá, no sé si spoilear el final solamente para dar más contexto porque el final se que suma. Will shock you. Ok. Pero, contexto. Oscar, de Filosofía de Película, que vendría a ser el muchacho al que vamos a reaccionar ahora, siempre estuvo diciendo que no hay auténtica derecha, que todo, incluyendo mi ley, todo, son distintas expresiones de la izquierda y que nada, que no estaba de acuerdo con nadie. Y siempre dijo que una vez que haya un ganador se iba a explayar sobre qué pensaba. Y bueno, este es el explayamiento sobre qué piensa. Ah, bien, 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 o sea que hubo un cierto hilo en el cual él fue fiel a lo que dijo antes. Está bueno. Sí. Me copa, me copa, me copa, me copa. Lo que piensa no creo que te copes. No importa, importa, que es que neocomunismo identitario furro debe ser, o sea, lo típico, digamos. No, es toda una revisión histórica de qué pasó desde los inicios de los anales de la historia, sobre todo anales, sobre todo de la historia, y después termina con por qué mi ley es lo que es. Pero, pero el boomerang va muy lejos? El boomerang va muy lejos, sí. Bueno, él estaba más o menos de nuestro lado, viste, más o menos. Sí, 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 sí. Dale, poné el secreto. Bueno, el pueblo tarará, tarará, tará, tarará, tará, me pareció que empezaba con esa musiquita, tará, tará. Empieza con los tomates asesinos. Ah, pestaña de Brave, no hay poco piarnos de Argentina, no hay poco piarnos de Argentina. Acá, y nosotros, a ver, pero tenés que ir derecho a la parte donde dice que habla de lo que a nosotros nos interesa que hable. Así, así, bueno, que derecho a la parte, a ver, filosofía que se ve, se toma vacaciones, video prometido, dos palabras sobre el nuevo gobierno. Este es el fragmento más grande, dos palabras sobre el nuevo gobierno. Bien, ahí va. Bueno, para que no me revienten la caja de comentarios preguntándome qué pienso del resultado de las elecciones, voy a comentar algo al respecto. No toco este tema en el... Él se va volviendo como filósofo en Zulu. Sí, se va volviendo cada vez más más... Sí, 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 pero cada vez es más griego. Sí, sí. Respondiendo comentarios que lo grabé ayer a la tarde, ayer domingo, quiero decir, cuando todavía no nos habían conocido los resultados de las elecciones. ¿Cómo? Entonces, ¿el programa ya lo sabe? Vamos a poner un poco en contexto. La situación política en Argentina para la gente que no sabe un carajo, entre ellos prácticamente la totalidad de los argentinos. En 1982, la Junta Militar... Yo no me acuerdo porque todavía no había nacido. Yo tampoco, pero es de los que hablan generalmente. Estamos en época Malvinas. Sí. Dale. Tenía una popularidad de básicamente cero. Tenía que gobernar por el terror, porque la había fracasado por completo en su razón de ser que era eliminar a la guerrilla. Era la excusa con la que habían tomado el poder. Y al haber sido derrotados en la operación militar para recuperar las Malvinas, eso los había convertido en unos parias internacionales. Me piden 1,5. Para mí estamos bien, ¿no? 1,25 no me parece de mal igual. Bueno, dale. Uy, lo adelanté. Sin comentario. Seamos buenos. Hay gente que no sabe un carajo. Entre ellos, prácticamente la totalidad del mundo, por el terror, porque era eliminar a la guerrilla. era la excusa con la que habían tomado el poder. Y al haber sido derrotados en la operación militar para recuperar las Malvinas, eso los había convertido en unos parias internacionalmente. Entonces, pactan con los sindicatos y grupos de poder en el extranjero y otros grupos de poder, pactan la salida de la entrega del poder y el llamado a elecciones. Se inicia así un proceso de desintegración del Estado Nacional que se conoce como con el eufemismo de propaganda de 40 años de democracia. Desde luego, 30 años, se le va cambiando la fecha. Ahora son los, celebramos los 40 años de democracia. El poder se reparte entonces en dos... Pará, pará, pará. La democracia es una dictadura desarmada. Me encanta la lógica. Una dictadura venía a menos. No, no, bueno, a ver. Aparentemente una dictadura militar es un gobierno nacional fuerte y cuando ese gobierno nacional fuerte se debilita a eso se le dice democracia. Muy bien, está bien. Eso es lo que yo entendí, no sé, pero yo soy uno de los no entienden un choto, así que... Sí, yo soy búfalo, los búfalos todavía no estábamos en esa época. Este pibe acá es el que entiende, él es el único que entiende. Nosotros no entendemos. Sí, sí, pero ¿y si él estaba en Atenas? Claro, él fue el que le entregó la armadura de Pegaso a Seiya. Hijo de puta. No, no, pero intentemos la chica, ¿no? Partidos. El peronismo, que tenía el apoyo del sindicato y de los gobernadores de las provincias feudales que forman buena parte del territorio de la Argentina y la Unión Cívica Radical que tenía el apoyo mayoritario de Buenos Aires y de los grupos de poder en el extranjero. Sorprendentemente gana las elecciones la UCR, la Unión Cívica Radical, sobre todo porque la campaña electoral del peronismo y sobre todo el cierre de campaña del peronismo fue un desastre de relaciones públicas. Por eso la expresión que está un poco en desuso pero me la habrán escuchado un par de veces siempre hay tiempo para quemar un cajón. Me refiero al cierre de campaña del peronismo en el 83. Almiño. Este gobierno empieza a estar presionado por dos lados. Los grupos de poder internacional que quieren la reducción del Estado Nacional en Argentina, muy especialmente la reducción del ejército, empiezan a hacer concesiones, empiezan a hacer lo que le dicen. En esa época eran más bien instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. Empiezan a hacer todo lo que le dicen, sobre todo empiezan a desarmar el ejército y otras medidas. Y por otro lado, este gobierno enfrenta la resistencia de los gobiernos provinciales que se organizan entre ellos para resistir la... no quieren que la desaparición del Estado Nacional los afecte, entonces tienen que transar. Entonces tienen un Estado, un Estado Nacional que se va reduciendo continuamente presionado desde el exterior y unas provincias que relativamente... ¿Vos lo estás siguiendo? Sí, vos no. Él dice que básicamente la orden de las democracias desde que se fue a la dictadura es reducir el Estado, principalmente reduciendo el ejército. El ejército se redujo, eso no te lo voy a negar, pero que se redujo el Estado yo no lo veo, yo veo el Estado cada vez más violento, cada vez más grandote. Claro. Bueno, vamos a continuar. Acá nos preguntan, che, este no vino al podcast, ¿por qué le están pegando ahora? No le estamos pegando. Estamos escuchando a ver qué dice. Sí. Estamos escuchando a ver qué dice. No, no le estamos pegando, es que nada, aparentemente tiró una view interesante del tema y queremos escucharlo. Activamente van teniendo un poder relativo, aunque sigan siendo los mismos países bananeros insertados en medio de la Argentina que fueron siempre, las provincias feudales van creciendo relativamente, van teniendo un poder relativo cada vez mayor y cada vez están más organizadas, empiezan a formarse organizaciones paralelas entre las provincias. Este proceso termina, lógicamente, en el 2001 con un golpe de Estado del Senado. El Senado es la Cámara del Congreso donde los representantes están elegidos por provincias y no por el sistema un hombre un voto. O sea, están elegidos por el sistema un hombre un voto pero limitado a cada provincia. El Senado da un golpe de Estado y establece al presidente del Senado como presidente de facto de la Nación. A partir del golpe de Estado de 2001 hay una reestructuración del Estado Nacional donde las provincias se vuelven virtualmente intocables. El Estado Nacional empieza a oficiar como intermediario entre los grupos de poder extranjeros las provincias y otros grupos de poder interno pero básicamente el Estado pasa a ser un intermediario entre los enemigos del Estado Nacional Argentino Exterior y los enemigos internos básicamente. Surgen dos nuevos partidos políticos por un lado está el Frente para la Victoria que se lo conoce simplemente como el kirchnerismo por el dirigente Néstor Kirchner uno de los gobernadores que apoyó el golpe de 2001 y se lo conoce simplemente como kirchnerismo porque el nombre oficial va cambiando cada dos años. Este partido surge de los senadores golpistas del 2001 pero además incorpora otros grupos de poder que habían quedado marginados en los 20 años previos habían sido parias principalmente la guerrilla que habían sido lo que estaba todo el mundo de acuerdo que había que barrer bajo la alfombra empieza a juntarlos los restos que quedaban empieza a organizarlos empieza a incorporarlos al gobierno les empieza a dar cargos importantes otra cosa que se da cuenta Kirchner es que los grupos de desestabilización que se habían creado para el golpe de 2001 eran tanto o quizás en ese momento más importante que los sindicatos entonces vengan estos tipos los incorpora también dentro de de la estructura del partido y empieza a empieza básicamente a recaudar impuestos a Mansalva y mantener yo sé que esto es aburrido pero aguanten porque la conclusión lo vale yo sí lo vi yo tengo para después de esto la entrevista a Alberto Fernández eso sí no lo vi todavía contento a todo el mundo pagando la edad la política de quien controla la caja controla la política esto se gana la hostilidad sobre todo de dos grupos los industriales y los empresarios industriales y los productores agropecuarios que eran los que pagaban ese estado Santa Claus de Kirchner y después de sus continuadores estos forman su propio partido político el PRO que tiene bueno está financiado para el PRO no es del campo ahora sí es del campo y sí qué cabe decir el PRO no es del campo el PRO viene de de un fintang que era liberal que se desarmó y termina siendo el PRO bueno no representaban al campo ni en pedo no 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 bueno parece estar confundido o sea él debe partir de la base de que con el PRO estaba la gente que bardeaba la 125 por los industriales y los productores agropecuarios dirigido por Mauricio Macri que es el hijo de uno de los empresarios se me ha olvidado el nombre de Macri bueno de Macri padre digo es el hijo de uno de los empresarios más perjudicados por las políticas del del gobierno de facto de Eduardo Dualde del senador Dualde Dualde llegó a crear un impuesto específico para Macri o sea creó un impuesto que lo tenía que pagar Macri nomás por las condiciones que en que estaba redactado el decreto obviamente esa gente estaba bastante desconforme creando su propio partido político este partido tiene algunas diferencias mínimas con el Frente para la Victoria o como se llama esta semana se apoyan más en los lobbies económicos internacionales mientras que el kirchnerismo busca el apoyo más bien de los lobbies culturales como Planet Parenthood o a ver Planet Parenthood obviamente es un negocio pero pero también tiene una fuerte estructura de lobby cultural para hacer posible su negocio claro Plan Parenthood viene después si Plan Parenthood viene después y tanto Macri como el kirchnerismo apoyan a Plan Parenthood apoyan a Plan Parenthood si de hecho la última etapa del PRO es re 20-30 si entonces que ahí me parece que ya estaba tomando tonos larretoides parece si 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 la RETA es re 20-30 pero estoy como ¿eh? estoy como ¿eh? decía cuando me tiró yo ya con el PRO del campo me quedé mal porque el campo después termina teniendo su propio referente que se unen a la política ¿te acuerdas? Llevis 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 y todo lo demás vos tenés que esperar la conclusión si no falta mucho buen chico tiene una maquinaria de propaganda colosal la fundación la de Soros ¿cómo se llama? bueno se apoyan esos grupos de lobby más bien culturales en Soros en Planet Parenthood mientras que el partido de Macri sin ser hostil a esas organizaciones tiene el apoyo más bien de grupos económicos mi ley surge a ver en estos 20 años el proceso de el proceso de desintegración del Estado Nacional no se termina simplemente lo que pasa es que se dan cuenta en la crisis de 2001 que no puede desaparecer que para para tener este gobierno de directo vínculo directo entre los grupos de poder extranjero con las provincias necesitan cierto Estado Nacional que organice todo ¿en el 2001 hubo un golpe al narcocapitalista fallido del que no me enteré? no sé aparentemente este no es más un país presidencialista volvimos al caudillismo federal y vos necesitás un mediador para que hable con los caudillos porque si no te cagaban en el reencarlo ¿dónde estuvo la desestructuración del Estado? o sea yo no me enteré pasamos no, no bueno ese debe referir a cómo se desfinanció el ejército que fue totalmente a propósito para que entren los narcos pero que no tiene nada que ver con esto pero bueno dale falta que hable de mi ley esto te va a resolver ah a todo esto yo quiero que usted entienda una cosa si lo que dice Oscar es cierto si lo que dice Oscar es cierto yo quiero que ustedes piensen vos también yo quiero que vos pienses ¿dónde estás vos en esto? o sea ¿qué rol te toca cumplir a vos si lo que hizo Oscar es cierto? ¿qué rol le toca cumplir todo el chat si lo que hizo Oscar es cierto? dale sigamos yo no sé al dito está todo bien mira y este es el rol que ocupan estos nuevos partidos que son básicamente todo lo mismo muy reducidos en poder pero pero tienen que tener cierta política nacional desde 1994 por ejemplo Argentina no tiene una verdadera constitución la la constitución del 94 reconoce la prioridad sobre las leyes del país del pacto de San José de Costa Rica o sea el pacto de Costa Rica es la verdadera es la verdadera constitución argentina mi ley surge en los últimos años como un invento es un partido aparte del partido de Macri aunque va a gobernar con todo el aparato del partido de Macri pero el candidato en sí es creado por un partido aparte que fue inventado por el empresario Eduardo Eurmequian un empresario armenio miembro de la orden del imperio británico la misma organización que financia a la organización terrorista racial Mapuche International Link y mi ley es inventado con un único propósito que es eliminar la moneda argentina eliminar la capacidad del Estado Nacional Argentino de imprimir su propia moneda o sea me suena mi ley fue inventado en el futuro para venir y destruir el piso porque la gente cagando en un balde se aparecen bolas en el banco central en la esfera y con baldes para que la gente cae de una bueno es el paso siguiente en la política de la integración la mira Lila dice lindo cosplay lindo cosplay Lila que quito de chopea y quito de distraer de piso del Estado Nacional Argentino retóricamente mi ley es básicamente un gurú de las criptomonedas devenido líder político si es malísimo no sabe un choto de criptomonedas ¿qué habla? o sea cuando ha hablado ha hablado en teoría mostrando conocimiento de cómo funcionaría una moneda no fiat pero no sabiendo puntualmente criptomonedas tiene anotada esa mierda que espero que ya la hayan sacado pero nada más eso es lo único que tiene la única relación que tiene ¿de qué habla? se dirige a un votante que no sabe un carajo de nada que no sabe dónde está parado es verdad yo estoy sentado Maduro Podcast ha sido educado en cosas como diversidad de género y pará pará el votante de mi ley ha sido educado en cosas como diversidad de género puede ser historia de los maravillosos pueblos originarios no sabe una mierda de la historia de su país no sabe dónde está parado no sabe un carajo de nada es profundamente creo que son los comentarios ¿quién es este fidel del cielo? igual banco me gusta loco te insolidario es profundamente antisocial y esto lo vuelve blanco fácil de cualquier charlatán que propone soluciones mágicas los gurúes de la criptomoneda por ejemplo y ahí te aparece en mi ley compra dolarización coin y vas a tener autos de lujo mujer viajar al exterior y vivir una vida de lujos como la que vivo yo es un gurú de la criptomoneda hecho política get to this dollar coin let's go but me ley I'm angry you will be angry let's go pero la única razón por la que se lo inventó a mi ley es para que elimine la moneda nacional me parece yo banco está todo bien ¿qué es esto? me parece muy bien ya que inventaron un mille ¿no podemos inventar un ejército de mille sí no no es más se puede hacer un mille por ejemplo pero para el ministerio de cultura la única razón que exista la única razón por la que existo es distribuir cultura de banco de voto mirá mirá una persona haciendo danza contemporánea ¿dónde? veremos cómo marcha eso yo no quise decir antes algo que fuera o que sonara como una muestra de apoyo a la izquierda pero creo que creo que claramente eran el mal menor creo que masa era claramente el mal menor eso es lo que yo había que escuchar ahí se meó bueno se meó Oscar te cuento que el mal menor me acaba de imputar en una causa no sé qué decirte boludo no era el día no era el día no era el día para que yo vea esto te cuento me trabó la pandíbula por estrés me pincharon el teléfono me entendés andan allanando gente y ni siquiera ganaron boludo ese es el mal menor sí no boludo bueno damn boy era un mal no nos equivoquemos pero creo que relativamente era el mal menor lo he hecho ya está veremos cómo siguen las cosas esto ha sido todo por hoy no sé bueno hay una cosa que yo vengo observando observando qué opinas del mal menor no entendí todo lo que dijo hasta que llegó la parte del mal menor y no estoy de acuerdo a ver yo estoy escuchando ahora todos los economistas peronistas hoy mi vieja me dijo gracioso me dice van por etapa los cabistas al principio estaban que no lo podían creer y ahora dicen que es todo un plan de Macri viste bueno sí varias cosas dicen yo lo que escuché lo que leí fue o sea últimamente estoy bastante en twitter tres veces el mismo mensaje diciendo que la gente en la calle está toda triste que haya ganado mil no sé en qué calle no sé en qué calle pero sí 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 bueno mudate porque la verdad que la gente está re contenta me bloqueó así que no acá Undertaker nos pregunta la junta del sábado sí en pie por supuesto Undertaker el sábado a las 21 horas en la plaza de mayo plaza de mayo tienen que ir vestidos de negro porque vamos a estar velando al banco central una gordita y una cadena como ustedes pueden venir en bola y desde el futuro tan 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 y nada así que a las 21 horas el sábado en la plaza de mayo ahí vamos a estar con Pablo y ustedes yo puedo ir puedo ir sí obvio pero tienen que llorar esto es como esto es como el funeral de Kim Jong-un me entendés acá tiene que te tiene que parecer que te duele si no te mataron ¿viste cuando viste que ahora parece que ganó las elecciones Kim Jong-un ah sí ¿viste cómo funcionan las elecciones? no sé debe involucrar un rifle en algún lado también no 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 vos tenés que llegar y hay un tipo en la entrada antes de entrar a la urna y vos le tenés que pedir boleta al tipo y después ponerla por lo tanto yo no entendí bien pero aparentemente le tenés que pedir boleta al tipo que vas a votar es como un montón che ¿a quién va a votar? el gordito mi voto es no positivo a la COS mi voto es no positivo sí sí ganó las elecciones Kim sí obvio por un ámbito lo interesante vos viste con el tipo salió a agradecer y salió y saludaba la cara de miedo de las minitas estaban saltando así como dice la historia que todavía siguen saltando sí sí totalmente el otro día puse un tweet que yo me reí de mi propio tweet pero dice la historia que en alguna en una aula magna de la UBA todavía hay un tetaje esperando siendo debatido por un milley todavía está ahí con su escoba con su escoba y no ha visto Dios mío bueno te decía escuché un par de economistas K economistas con K y ellos planteaban más o menos cómo sería el gobierno de Sergio Mass y lo están criticando a mi ley porque mi ley primero encara el problema de las lelics y después encara el problema del cepo y el futuro el dólar entonces diciendo que no que es estúpido de lo que está haciendo debería encarar primero el tema de la falta de dólares y ahí te das cuenta de que con masa nos hacíamos perraigados mal no tienen la más puta idea de nada no tienen la más puta idea de nada vos es mira es mil por ciento correcto que mi ley empiece por el tema de la lelic pero mil por ciento no es en este momento para ver si la gente entienda o a ver si yo entiendo bien en este momento nos estamos desangrando al índice de interés de las lelics sí exacto y tenemos que parar esa hemorragia que es una lelic muy buena pregunta como había demasiados pesos en circulación el banco central inventa las lelics que es una lelic absorción de pesos y como absorbe los pesos le dice al banco privado che banco privado me prestas pesos y el banco privado dale toma pesos y entonces yo te pago pesos de interés por guardar los pesos entonces el banco central iba absorbiendo pesos hipotéticamente se los guardaba pero en realidad usaba para gasto corriente pero lo que lo que tenés que entender es que absorbes pesos pero tenés que ir pagando el interés a los bancos privados y esos intereses se van acumulando porque más lelic más interés más lelic más interés por lo tanto la existencia de la lelic si no la desarmás que es pagarle la deuda a los bancos privados si vos no le pagás la deuda a los bancos privados tenés que pagar el interés de todos los meses y si pagás el interés de todos los meses te vas fundiendo también hay un tema tengo entendido que por ejemplo los plazos fijos están respaldados por el elix si los plazos fijos están respaldados por el elix si ya sé pero ya está ya está en el baile el punto acá es que si básicamente si vos decís bueno pero tengo una idea porque no le bajamos el índice de interés al elix al tasa de interés porque no se la bajamos a cero porque si vos haces eso en el banco central básicamente el banco le va a decir che escuchá no me estoy de nada en todos estos papelitos devolverme el dinero yo te entiendo pero claro los bancos privados van a decir bueno yo no te renuevo la elix imprimí los pesos y pagámela claro y ahí tenés un shock de inflación de la concha de la luna es que lo vas a tener igual pero ahí tendrías peor o sea ahí es la diferencia entre una inflación del 20% mensual que la vamos a tener a tener una inflación de Venezuela mensual de Venezuela de la de antes no la que nos ganamos esa sería la diferencia entonces nos vemos leí que en el 2018 inventaron las leelix sí antes estaban las levacs las levacs pero qué pasa la joda es que las levacs la podía comprar cualquiera claro y las leelix las puede comprar solamente un banco bueno pero es lo mismo porque si las puede comprar solamente un banco el banco usa la leelix para financiar el plazo fijo porque el plazo fijo tiene una rentabilidad pero en realidad esta es una forma de trasladar la responsabilidad del uso de las leelix a los bancos y no que lo hace el estado digamos la de leev que ahora eso es otra cosa eso fue una chanta eso es dólar futuro la mejor forma de entenderlo es dólar futuro es eso vos compras a precio de dólar oficial hoy y te dan en pesos dólar oficial dentro de un año y como mi ley va a ir a un cambio unificado significa que el cambio que va a ser más parecido al cambio en mercado significa que vos compras dólares a 300 y lo vendes por mil o sea compras dólar oficial y lo vendes blue es eso nada más que lo paga el estado nada y la leemoy la leemoy es un dólar caro que casi que a veces te cuesta lecciones pero pero lo logró llegó llegó leemoy lo logramos este aterrizamos ese avión o sea ya está ya prueba de todo la libertad avanza de verdad o sea bueno entonces nada los K si van a hacer mierda porque si vos no resolves tus deudas antes de poder salir adelante tu deuda interna o sea la que va sangrando siempre no la resolves y querés conseguir dólares ¿qué estás haciendo? y lo están criticando mi ley porque dice te vas a endeudar en dólares para pagar las Lelix y todo lo demás vamos a ver cómo pagar las Lelix para empezar pero tenés que sacarte de encima ya ya porque si no no podés porque tenés que sacarte las deudas en peso de encima ya porque sobre todo porque si querés decirle chau chau adiós al peso ¿no? pero no no está está tranquila la cosa escuchá yo tengo la entrevista de Alberto Fernández aparentemente le pegó Cristina o vemos otra cosa no sé no Alberto Fernández me parece interesante no la vi yo tampoco la vi no vi nada me vine en taxi a mi casa y hablé con un taxista me faltaría escuchar un remisero muy bien estuviste estuviste rápido ahí no tanto como remisero dicen que que capaz que que capaz que va a ser asesor del presidente de España vos sabés que Alberto Fernández Alberto Fernández va a traer liberalismo al mundo yo ya te lo estoy diciendo Alberto Fernández va a ser liberal España pago porque sea porque vaya allá y haga liberal España también Alberto Fernández a ver está todo bien pero yo lo digo de verdad esto Alberto Fernández es un gran impulsor del liberalismo no intencional pero a ver acá dice Seba que Alberto Fernández es lo mejor que le puede pasar a España es lo que necesita España boludo escuchame pero es que sin donde a ver cuántos trovadores tienen tienen algún trovador no le mandamos nuestro peor bardo es literal un bardo si le mandamos un bardo acuérdate que nada que los mexicanos vienen de los indios los brasileños vienen de la selva los argentinos bueno yo lo voy a poner así bueno tendrán nos presionamos en la mitad de olivos y la idea era un poco ver su visión en estos cuatro años una nota de balance y un poco también lo que se viene para ustedes y para el país también mirá ya hay una flamenca ahí entrevistándolo ya está relacionando con España me parece muy bien primero quería mancar en esos cuatro años había un micrófono ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo te lo digo como persona voy a criticar todo porque todo me molesta ¿por qué? yo tengo micrófonos corbateros ¿por qué vas a usar un micrófono corbatero que tiene el tamaño de un micrófono? ponete un micrófono para eso boluda ¿qué es lo que es eso? ponete esto colgate esto de collar y anda con eso y ya está vea lo mismo mucho se ha repetido de las dificultades y además sí no, no, no sí, sí ni hablemos de esto ponelo en la IA de podcast y ya está tenía que hacer así lo arrastraba siempre no sé si sabía pero va a arrastrar un video y te lo podés descargar como video o sea ni siquiera tenés que arrastrar un audio la guerra la pandemia al principio del gobierno usted había planteado y hizo una frase que quedó más junto resonando cuando dijo que volvimos mejores de alguna manera más allá de esos problemas excepto los que se murieron ¿no? no, le está hablando de cuando le ganaron a Macri no, dijo después de la pandemia volvimos mejores no, antes de la pandemia ¿dijo después? a ver, volví un poquito a ver si dijo antes está resonando cuando dijo que volvimos mejores y al final usted había pues la guerra de la pandemia al principio del gobierno usted había planteado tenía razón está mal tenía razón es una frase que quedó más junto resonando cuando dijo que volvimos mejores de alguna manera más allá de esos problemas que se murieron en estos años ¿cree que lo logró? yo creo que sí no, pero mire yo no te voy a explicar por qué sí yo creo que sí porque me hace reír siempre nunca falla yo creo que sí yo estoy contento con el resultado de gobierno estamos bien encima siempre con esa sonrisa falsa no sea con dientes falsos la sonrisa de verdad le está contento está estalado es la persona más desconectada es la realidad que hay lejos vos sabés que va a salir de la quinta de olivo y se va a pegar un sorpresón es decir pará y ¿por qué? vi mucha gente que era po ¿qué pasó? ¿no viste? el que más me gustó el meme después de que ganó mi ley que estaban todos fetejando y él estaba entre los arbustos y así pibe ¿sabés qué pasó? es que la red es orientado igual a ver este loco tiene perfectamente claro que es una verga o sea se está yendo a España a vivir sí, sí me parece que sí vamos a continuar en alguna medida sí y seguramente estoy seguro que no logramos cubrir todas las expectativas de la sociedad ¿cuántos? 130.000 eso es verdad la sociedad argentina si lo hubiéramos logrado cubrir otro hubiera sido el resultado electoral pero lo que yo estoy seguro es que nosotros entendimos de cosas que pasaron si lo hubieras logrado cubrir vos te hubieras presentado una reelección sí, sí, sí te hubieras presentado vos claro que no son una verga lo tenías perfectamente claro en el momento allá desde marzo febrero, marzo ¿te acordás? bueno en fin el pasado y nos la repetimos y que son cosas que por ahí no se valoran adecuadamente pero que son muy importantes por ejemplo ¿por qué? nosotros fuimos un gobierno que más allá de lo que se diga no interferimos nunca en la acción de la justicia sacamos a los espías de los tribunales ¿gracias? perdón vos no sos hijo de puta que pagó como no antes era 30.000 pesos para no liberaste el preso pero es verdad vos pagate 2 millones y pagó de multa sí 20.000 20 dólares 200 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares más por mes me parece pero ¿eh? o sea a vos me encanta decir no porque nosotros tenemos un buen gobierno porque no interferimos con la justicia ese 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 tu 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 medidor de buen gobierno es como decir no hicimos un golpe de estado gracias crack que bueno boludo tribunales fuimos un gobierno que nunca persiguió a nadie nunca levantó el teléfono para parar una nota en un medio nunca el preso tiene algo para decir sobre eso también el preso tiene algo para decir sobre eso sí es verdad eso el preso tiene mucho para decir sobre eso y segundo también está toda esa parte de te acordás cuando eras periodista y hablabas en contra de masa y dejabas de ser periodista en ese canal ¿te acordás? qué complicado ¿no? bueno pero no no sí a ver al preso básicamente lo persiguieron boludo posta lo recagaron presionó a ningún periodista fuimos un gobierno que dio absoluta libertad a todo el mundo libertad excepto esa vez que los encerramos a todos ¿te acordás? por algunos años pero después tuvieron libertad bueno es libre hacer lo que quieras bajo si seguías todas estas reglas y después eres libre está todo bien boludo no sé se olvidó presión en la prensa libertad de manifestación en todos lados somos un gobierno que se retira del gobierno sin una denuncia de violencia institucional y todos los desaparecidos de una pandemia no bueno no lo denunciaron porque también los matamos somos un gobierno que realmente le ha prestado mucha atención a lo institucional y aunque ha sido muy crítico personalmente he sido muy crítico yo de cómo la justicia trabaja en Argentina la verdad es que trabajaron con total libertad ¿qué pasó? me escribió el BUNI ¿qué dice el BUNI? Man vi tu video gracias por nombrarme Coso ya me hicieron asesorar un par de abogados y dicen que lo mío por lo menos no es denunciable y es una tomada de pelo sí ya sé está todo bien tranquilo a ver cuando nos vemos bueno le mandamos un saludo muchas veces cuando escucho a los opositores hablar de la corrupción nuestra también digo que fue en nuestro gobierno donde esos hechos de corrupción con los que la oposición se llena la boca fueron juzgados y sentenciados ¿cuál fue la intervención nuestra no 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 yo digo que además fuimos el gobierno que más obra pública hizo en la historia de la Argentina inauguraron como tres canillas tres canillas y un balde ¿el gobierno que más obra pública hizo en la historia dijo? sí ¿eh? y bueno es lo que lo que le llegó el dato que le llegó en su remis democrática de la Argentina y no hemos tenido ningún cuestionamiento de transparencia sobre el modo en que lo hicimos pero si ponés de vocera la mina esa que se ganó el Consolador y no te dejá no hace ninguna ronda de prensa ¿quién te va a gustar? ¿qué transparencia era este tipo boludo si vos revisás la entrada y salida de Olivo y no te pueden descontentar nada boludo ¿de qué habla? ya hicimos 7000 obras de las cuales terminamos 4000 hay 3000 que todavía están en ejecución hicimos 141.000 casas y hay 96.000 en ejecución y nunca hemos tenido un cuestionamiento sobre el modo en que se trabajó y ese no era un problema de Cristina Kirchner era un problema histórico de la Argentina la capitalización de la obra pública ¿le pegó a Cristina? no, dijo que era un problema no solo de Cristina sino de todos histórico de la Argentina a mí me parece que todos esos datos son datos que definitivamente dicen o nos hacen pensar que dimos un paso adelante dimos un paso adelante sí, había pobres en el lugar donde pisábamos con el paso pero bueno a ver está todo bien y dijo uy, maté a un pobre no Alberto eso lo habías matado por COVID casi pensé que lo maté de hambre no Alberto está todo bien no me quiero calificar si fuimos mejores o peores pero con esas cosas terminamos definitivamente terminamos y me parece que eso es mejor para la República capaz que contará como obra pública todos los hospitales y esas cosas medio mentirosas que hizo durante el COVID puede ser a ver hospitales están todavía sin terminar están todos en la caca no, no por supuesto todavía hay gente esperando el séptimo doceavo refuerzo mejor para el país es mejor para la democracia hay cuestiones en la gestión que también creo que fuimos altamente eficaces la forma en que nosotros tuvimos que encarar la pandemia más allá de lo que todo el mundo plantea o mucho el mundo no algunos plantean la verdad que tuvo una eficacia singular nosotros estábamos sin ministerio de salud en Argentina había vuelto el sarampión como enfermedad que era una enfermedad erradicada encontramos cientos de miles de vacunas contra el sarampión vencidas en la aduana estábamos con hospitales sin terminar tuvimos que crear terminar hospitales construir hospitales y construimos además 40 hospitales modulares para que pudiera haber más de 40 mil cámaras intensivas para atender en Argentina toda la pandemia yo creo que la pandemia hay un detalle más que me permito destacar en la Argentina se contagiaron de COVID-19 alrededor de 11 millones de personas murieron 130 mil quiere decir que 10 millones 870 mil personas fueron salvadas por la salud pública y eso no se pondera yo tengo la impresión tengo la certeza de que la pandemia fue una tragedia de la humanidad 15 millones de personas murieron casi la mitad de las personas que murieron en la segunda guerra mundial fue una ¿qué? ¿qué dices de este tipo? ¿qué dijo? ¿qué? ¿qué? murieron 3 millones solamente en India de hambre pero bueno dale la segunda guerra mundial pero basta y como toda tragedia el ser humano trata de borrarla para poder seguir adelante porque si no es muy difícil para favorecer su residencia lo mejor es olvidar el momento negro y seguir adelante y creo que es eso lo que la humanidad hace y en el hacer lo olvida no es al revés el cerebro recuerda mucho más las cosas malas que te pasan que las cosas buenas precisamente porque no crees que te vuelvan a pasar ¿entendés? pero pará vos acordás que tenés memoria selectiva que está conectada a la parte de vos no revivir traumas por lo tanto el cerebro capaz que te puede mandar señales para avisarte que eso es malo pero puede que no tengas recuerdo puntual por ejemplo del dolor de una pierna de un accidente no, no, no a ver hay traumas que el cerebro bloquea eso estamos de acuerdo pero en líneas generales cuando vos te mandás una cagada te vas a acordar 10 veces más de la cagada que te mandaste que de la cosa que tomaste una buena decisión porque no querés volver a mandarte la cagada e instintivamente no te querés mandar la misma cagada de vuelta yo creo que estamos viviendo precisamente el haber aprendido de eso yo creo que acá es como decía mi ley cualquiera que llegue al balotage con masa ganaba porque masa era imposible que gane porque ya estamos todos hinchados a las pelotas de esta gente al final eso era cierto menos mal que eso era cierto te das cuenta si no ni hablar yo lo dudé ya lo charlamos esto pero yo lo dudé yo por un segundo dije no ganamos ganamos menos mal menos mal que ganamos pero si hiciste un quilombo con la Pfizer ¿de qué estás hablando? encima nosotros la teníamos regalada a la Pfizer porque éramos uno de los países conejitos de India o sea habíamos firmado que podían experimentar acá y eso nos daba acceso previo a la vacuna cuando estén y la tuvimos retarde boludo porque se pusieron a negociar con Rusia y pagaron a Víctor Hugo bueno y todo el descalabro que hubo con cuántos femicidios hubo y que hizo el ministerio de la mujer que lo abrieron estos hijos de puta y cuánta plata se fumaron con el Inca y cuánta plata se fumaron con el Conicet estudiando pelotudeces y cuántas la pandemia no, no, no esto terrible boludo el tipo este es nefasto sí, es nefasto estamos vacunando hicimos el plan de vacunación más grande de la historia y seguramente si dentro de seis años aparece una pandemia también va a ser siempre va a ser eso siempre va a ser así el más grande de la historia liderado por un remisero estamos de acuerdo más de 130 millones de dosis me pregunté si tengo el humo no, no, no eso lo puedo hacer solamente 0 veces tengo humo ahora lo puedo activar con la botonera y le empieza a salir humo al video después te muestro genial me mandé una magia en el OBS de hecho podríamos volver al OBS ahora que están dando de vuelta lo de Twitch podríamos porque esto es súper cómodo pero se ve feo pero es súper cómodo yo creo que todo eso nos muestra como como eficientes o como mejores si querés que qué pero que qué que qué que qué hubo países que literalmente no tenían gobierno prácticamente y tenían menos tasa de mortalidad que qué boludo era el remis andaba mejor solo sin el remisero era increíble que qué no, no a mí me gusta hacer comparaciones digo datos duros yo siempre he sido enemigo de los relatos de la construcción de relatos y me gusta dar datos estos son datos vos te acordás del tipo yo escribo canciones me caigo me levanto si me pierdo yo me encuentro encima yo me imagino al de la quinta oligo si me pierdo yo me encuentro y el de la quinta es verdad el martes se perdió en el patio y como el jueves se encontró es cierto eso yo lo vi empezó a aplaudir buscándose hasta que se llegó a llorar no hay que olvidarse nunca ah eso lo escuchaste vos escuchaste lo que dijo Longobardi de Emilei no y ahora cuando estaban cuando estaban pasando las generales ay boludo el mismo o sea a mí me molesta mucho que los mismos hijos de puta que estaban diciendo que Alberto era un moderado y que iba a poder controlar a Cristina ¿te acordás? sí que no había que tener el miedo de Alberto que había que votarlo con confianza que era mucho mejor que Macri que es su puta madre esos mismos hijos de puta están ahora diciendo no no porque si gana Emilei va a gobernar Macri va a gobernar Macri 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 tipo Longobardi bueno a ver ya le gustaría la nata o sea boludo o sea este país es una verga los periodistas son un hijo de puta hay que qué sé yo periodismo nuestro es una verga yo rescato a muy pocos boludo y rescato a pocos y tengo que admitir que pobre o sea por ejemplo algunos de los que rescato y a veces con mucha comilla Pablo Rossi a veces yo no también porque porque sé que en el fondo es bueno pero por ahí pega unas curvas loco que está dando una curva larga y después se pudre y es él pero me cae bien cuando se pudre el pelado trebu guarda que el pelado trebu pegó un volantazo ahí medio pegó un masazo cuando después de las generales cuando vio que guarda era era ese ese ojo Fantino 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 es la aposta Fantino es la aposta Fantino se ganó Fantino es la aposta si si Fantino se ganó se ganó la fuerza del cielo además Fantino hizo como su propia mitología viste él te regala un león y así ganás boludo es re raro si te regala la armadura el pegazo boludo es re raro vamos a continuar Oscar también te regala puros puros y escritos me parece que esas cosas en algún momento deberían ser ponderadas quería llevarlo a la parte política de ese momento ustedes recuerden que cuando comenzó la pandemia usted logró tener de los índices más altos que recordamos de aprobación no sé si lo recuerdan y además había tenido una conexión muy fuerte con la oposición en ese momento con la red que pasó que eso se fue desarmando y que terminó en un resultado electoral donde pareciera que la pandemia fue una de las indicaciones de un resultado electoral que falló no tengo certeza si lo que yo digo es exactamente les puedo dar mi impresión mi parecer yo creo que fue una tragedia la pandemia y en ese momento a los argentinos nos soñó el espanto nos soñó el espanto y la verdad fue un momento espantoso muy difícil de explicar y estoy seguro que quien me está escuchando no quiere ni recordarlo estoy seguro y el vacunatorio VIP la fiesta del vivo la verdad que la verdad que te acordás como había dicho la amenazita de él se acaba el país de los boludos como era de los vivos se termina el país de los vivos que que pasan por sobre los tontos si si tengo que usar la fuerza la voy a usar o así tengo el mandato para usarla una cosa así si 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 bueno igual yo te digo nada que ver no chicos espero que entiendan estoy desde las 4 de la mañana levantado vamos a terminarlo temprano el podcast vamos a escuchar unos audios y nos vamos a la mierda porque esto no esto vamos por el minuto 7 boludo el 43 43 minutos de entrevista con este hijo de puta si yo la escucharía entera ya te digo tengo un problemita acá que voy a tener que ir también en breve pero ok 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 entonces vamos a escuchar unos audios de ustedes y nos vamos perdón porque los ladrillitos que era eso boludo eso era oro yo creo no esa cantidad de oro no la podes levantar así ese volumen de oro es pesado y que es eso para mi son carillo de dólares dolaruco dosis pack drama para mi es cosa es 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 fafafa no vos decís y mirá boludo que se yo son birra dicen acá dildos dorados sonados si parecen unas bramas largas una docena de huevos boludo que que mierda mirá el banco esa antiviolación que quedó en tres patas se lo violaron que que país de mierda a ver pará toma ya que estamos este las fuerzas armadas ferreros rochos ferreros rochos a ver mirá mirá esto porque esto me jode me jode me jode Juan Pablo me jode y quiero compartirlo con vos mirá esto es una imitación se explica solo sé Lucas Pance y desde que ganó mi ley yo me quiero curar así que estoy entrenando para ser heterosexual bueno él es Lucas Pance y está entrenando para ser heterosexual ya va mal con el pelo así pero bueno dale está intentando pasé palermo pero mi pregunta es qué crees que va a hacer va a bardear miro va a tirarle piropos a mujeres en la calle diciendo negrada claro qué pasa yo diría hola yo soy típico enojado y voy a ser homosexual y empiezo a no sé cuál sería el prejuicio te la puedo chupar me picó una abeja y te pongo el horto espero que sea en el horto así te lo rompo venga conmigo no empezó bien bueno ahí ya está molestando a un mimo en un boliche no era así no era así el mimo se cierra primero 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 esto que está pasando es un tipo sí te iba a decir es como a ver no 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 y segundo qué qué haces así era tu viejo esa es mi pregunta del millón tu viejo era heterosexual claramente porque si no no estarías acá así era tu papá o sea pasaba pasaba alguien mirá como te rompo el horto ay te la puedes romper hola linda bueno está entrenando está empezando recién está entrenando sí se cago trompada o sea qué es esto boludo o sea el tipo por ser maricón no 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 conoce reglas sociales digamos no 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 conviven en sociedad pero qué 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 todos estos años los heterosexuales cómo pensás que hicimos que conviven no nos cagamos a piña boludo claro boludo no viene un random por la calle y te patea atrás y te dice hey rosa de puto o sea está 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 mal de la cabeza es más yo te digo yo tengo una remera rosa salmón tengo dos remeras rosas tengo una remera más rosa más jimbú y una remera más rosa salmón y y salgo a la calle cada rato te pensás que alguien me viene a patear está loco boludo está absolutamente de la cabeza si me patea sí pero igual pero igual qué es esto boludo la mierda no boludo está bien está en la parte de 15 años de ser heterosexual claro no hace falta que seas un pelotudo además sí tenés estándar además mira esto esta para mí es la más fuerte de todas bueno no salió pero hay que seguir practicando para ser cada día el mejor hola ¿quién se ríe de esto? ¡ay! ¡mirá! ¡ay! qué buena onda boludo qué buena onda qué increíble vamos a escuchar tres o cuatro audios no es buena mierda o sea vos fijate que para ver yo creo que entiendo una cosa el tipo lo que te está diciendo ahí básicamente es que si vos o sea ser heterosexual es ser un pelotudo básicamente sí el tipo este él se cree superior por ser homosexual sí ser homosexual es una evolución hacia la civilización son más civilizados una persona cuya sexualidad o sea el hecho de que le gusta la pija más que otra cosa lo define sí por supuesto porque ¿qué pasa? él está diciendo cualquier persona que no prefiera el pene al chocho es inferior se porta así como un n de 15 años violento estúpido entonces son todos así me van a hablar a mí que me gusta comer pene yo soy superior yo me porto distinto yo no hago estas peloturas es un rag es tan importante que él que él no o sea es tan importante en su vida ser gay que por ejemplo en una entrevista de trabajo le dice bueno ¿qué experiencia te dice? me encanta chupar poronga perdón ¿me podés decir algo sobre vos? sí el otro día me garchó un tipo bueno pero está bien pero digo algo sobre por ejemplo ¿qué te gusta? la pija no pero decime a ver en general algún hobby la pija te lo acabo de decir no pero pero tenés alguna referencia la parte técnica ¿cómo resolverías esto? chupándote la pija ¡pará! ¡pará! ¡salí! ¡salí! ¿qué pasa boludo? a ver no pero pará voy a tener que charlarlo con recursos humanos hay humanos de recursos ¡no no no no! ¡salí de acá! pero no es cierto eso porque es triste determinarte a vos mismo por lo que te metés por el culo es triste pero pensalo por otra forma no querés sonar tan homofóbico listo fantástico somos homofóbicos yo soy homofóbico fantástico fantástico lo mismo que sería si fuera de boca y decir ¿vos qué hacés? soy de boca y no yo soy de boca ¿y cómo resolver las cosas? si soy de boca voy a la cara como bonita ¿quita? ¿qué otra cosa te gusta? aparte de ser de boca me gusta ir a la cancha y juntarme con mi amigo a tomar cerveza y mirar partido y llevo a mi hijo al fulbo y toda tu vida te vas a definir como chacón entrevistame a mí y yo te lo hago en versión heterosexual en lo que él está haciendo te lo hago en versión heterosexual entrevistame a mí a ver tipito ¿qué te gusta? la minita ¿y por qué crees que mereces esta posición? en cuatro en cuatro en cuatro pero ¿y qué crees trabajar? ¿qué crees ser cuando seas grande? se pone grande si la la toca no se dan cuenta que si todo el tiempo su identidad es básicamente ser gay te lo tienen que decir todo el tiempo es exactamente igual que un bro es la versión bro de un gay es lo mismo bro 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 es lo mismo no no y además otra cosa se queda maduro que es lo único maduro podcast bueno que tenés para decir no tenés otra cosa buena para decir todo lo bueno que tenés para decir es yo soy gay única virtud es triste boludo es simplemente es sencilla y simplemente triste porque además ¿sabes lo que parte de todo? que yo conozco gays que no son así entonces creo que esta gente la ruina la vida a esa gente tengo gente abajo dame un segundito que no tengo gente abajo un segundo un segundo bueno un segundo no me dejo solo con ah es humorista mira que bueno los padres es lo típico de es que no tienen por qué ver esto es que no tienen por qué entender esto ¿y por qué? ¿por qué mi hijo no puede ponerse a ladrar con un furry que va de la correa de su amo? sé que vivo es allá o este oso que va con un arnés pues es que no veo el problema no sé que si tengo un hijo va a ser una niña me da igual qué sexo o sea qué sexo va a ser me da igual está blanqueado que es un capricho de los padres por supuesto por lo menos claro por lo menos estamos sentando de que es un capricho de los padres pero está muy bien yo quería una nena y me chupa un huevo lo que tiene a mi hija también te va a chupar un huevo ahí sí 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 ahí está el tema ahí está el tema es que si vos crees que el sexo es un determinante de la personalidad y que tiene y que es lo más importante entonces claro tenés un interés porque tenga esa orientación tarada que se te ocurrió claro a mí si mi hijo es heterosexual o homosexual me da exactamente lo mismo que sea lo que quiera me da igual sí pero que haga algo de su vida que sea útil sí 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 obvio no 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 que no sea comunista chupate todas las picas que quieras pero capitalista hijo de puta te llego te llego a agarrar te llego a escuchar colectivismo y te rompo la cara así sí 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 estaba con el género que le han asignado para nacer yo voy a hacer como que eso no existe eso no existe y le pido hacer hasta que me dé la razón sí o sea yo solo voy a tener una niña nada más soy un niño no no eres trans eres trans y neurodivergente y neurodivergente y te vamos a hormonar y estás muy oprimido sí estás súper oprimido súper 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 y eres totalmente una víctima del sistema sí y te vamos a llevar a clases de gimnasia rítmica está buena la rubia igual boludo me da bronca sí 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 pará vos decís esta es un despedicio esta es la rubia esta es rubia Juan Pablo no 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 esa rubia no la otra ah perdón vos dijiste está buena la rubia hombre mi sexo horrible que a nadie le gusta menos a mí creo que también pasa mucho con los gays esa rubia sí 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 es medio perirrojonga ahí arriba este nada boludo todo bien todo muy sano y esto es lo que te diría este es un crack este es un crack el que te voy a mostrar ahora mirá a ver está rarísimo muy buenos días soy de Jaé busco una chica ceci a poder ser que no sea de mi pueblo porque la de mi pueblo ya me tiene encalado a poder ser rubia con los ojos azules si no pues cualquiera esta me encanta puede ser rubia con los ojos azules si no bueno cualquiera este es el pibe más honesto del mundo este lo tiene que conocer al otro este le tiene que dar las lecciones al otro de cómo ser heterosexual claro mirá era por acá no era como vos creías así todo machito pelo planteados era muy bien y bueno igual tampoco pero va si respira alcanza respira que le gusten los tractores descapotables que le gusten los tractores que le gusten los animales y que le gusten trabajar si no pues me vale cualquiera un abrazo y un saludo chicos el mejor hombre que pudimos encontrar lejos lejos le decimos al flaco que imitaba heterosexuales imitarlo a ese boludo ese es el que todos nosotros queremos definitivamente ese es el mejor de nuestra especie representado si tal cual todos fuimos en algún momento él eso es una realidad que caiga era como si viniste viniste sola al boliche no y tu amiga no te importaba hay un momento que no te importaba nada escucha mira yo quiero de no sé de san mayón y de chocolate pero si no hay solamente de limón bueno limón no pero esto ha pasado yo me acuerdo de haber sido chico y esto me acuerdo patente se transaba vos acabas a bailar lentos a las minas entonces vos ibas y le decías a la mina querés bailar y si la mina te decía que sí vos bailabas un rato y si tenías suerte la transabas la transabas no pero lo que lo que te decía era que era muy común que todos vayamos pidiendo mina por mina querés bailar y después a la del lado querés bailar si mal no recuerdo la cosa era así empezaba todo en una cosa en un salón cuadrado ¿no? cuadrado todos los pibes sentados acá y todas las pibas sentadas acá y la onda era que vos tenías que con un par de huevos levantarte ir y empezar tiki 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 bueno sale y así todo lo dije todos los términos chapar pero es lo mismo y tenías tenías que ir y yo me acuerdo patente una muestra no tenía alma que le pregunto a la mina querés bailar que obviamente se entendía de que te la querías transar y la mina te agarraba y te decía no y al lado había una muy fea y dice así querés bailar al cielo qué hijo de puta querés bailar querés bailar querés bailar y la mina quedó mirá flaca o sea viste que ella me dijo que no bueno yo te digo que no a vos había otro nivel de crudeza o sea por un lado éramos más románticos y por otro era mucho más salvaje y crudo había como era raro había verdad a mí tampoco me gustó cuando tu amiga me dijo que no viste chupar claro había verdad dando vuelta había verdad y era muy común por ejemplo que vos le tirabas la mano a una mina te diga que no y la amiga te diga que sí y la amiga no tenía un problema de ego la amiga era como ¿sobró torta? ¿cómo? esa era la lógica la mina estaba igual de regalada que vos o sea no había nada entonces a mí me gustaba era honesto de una manera brutal me gustó me agradaba ¿es un buen instrumento para la vida real después? sí 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 por supuesto sí sí después bueno al trabajo y la invitaba y la que te hace una entrevista ahí sí sí aprendés un montón pero nada me agradaba ahora ya arruinó todo esto esto arruinó todo el celular el celular mira el celular a ver la gente pre celular no lo sabe pero el celular te soluciona una barrera muy grande que es llamar por teléfono que te atiende el viejo y el teléfono te solucionaba la barrera de tener que tocar el timbre que te atiende el viejo pero agarró que eso hacía que de vuelta básicamente la supervivencia es el más apto es el más fuerte porque hoy no importa si sos básicamente el flaco del primer video podés ir aspirar a levantarte una minita antes si no tenías el par de huevo para plantarte el padre en la mina y decirle yo quiero salir con tu hija si 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 hay una sola forma de aprender a encarar y era encarando nadie te lo podía enseñar tenías que ir y hacerte mierda todo el tiempo y que te digan pero además yo no o sea quiero que entiendan de que capaz que ustedes no sé tendrán algún recuerdo traumático de algo pero te tienen que decir feo en la cara a mí me lo han dicho en la cara así de no salí acá feo faltó que me tire con el coso de agua salí acá feo pero y a mí el viejo de una con la que salí me tiró anda a laburar vago y una pregunta era tu jefe te estabas encarando la hija de tu jefe 9 y media de la mañana la concha de tu madre anda a laburar pero bueno este a mí me rechazaron por ser judío dice un chat por cómo o sea cómo lo sabían que estaba ¿sabes cuándo llegaron un montón de rubia de ojos celeste a Argentina? en la basta ahora gracias gracias a Ucrania gracias ahora de nuevo o sea son de Rusia pero gracias a la guerra con Ucrania a ver vamos con algunos audios dale uy pará conectese ya vaya se está conectando boludo que será pasa todo el día viendo películas como Oscar que podés tener ciertas ideas pero cuando no agarrás la pala es como que la cara se empieza a trabajar para atrás y bueno terminás diciendo pelotudeces y flasheando soros lo único que me extraña es que terminás dejándote crecer la barba o te crece la panza o sea esas son las dos cosas que te delatan papá noel evolucionó un papá noel es la evolución de no agarrar la pala papá noel mirá vos ay lo que me quería contarte es que lo de país de boludos este siguen diciendo el otro día los cursó en twitter y le digo che no es por nada pero ese estudio no se monta de un día para el otro o sea van a tener que empezar ahora a vivir con donaciones no si siempre he vivido donaciones y yo flaco laureé de iluminación de iluminación profesional creeme que esos equipos no los pagás con donaciones y no de un día para el otro creo que te lo mandé el coche y pum me bloquearon que hijo de puta que será de la vida de Nico Goodman ahora no está por arriba de Nico Goodman si si le está yendo bien pero me barrió me dice no lo dijo enojado porque antes había personas que estaban todo el día ahí puteando y estaban enojados y ahora los veo salir en los medios así como unos señores hablando que te pasa boludo que quiere que me dé un boboazo déjame en paz sigo caliente porque sigue gobernando tu 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 remisero o sea claro me entendí o sea dejame en paz perdón Nico Goodman apoya a Grabois lo entrevistó a Grabois le gusta a Grabois recordemos es la persona que se trajo pesto de Europa y se le explotaron los frascos en la valija entonces luego no sé qué decirte boludo porque te enoja que seas feliz Nico dejame ser feliz boludo cuál es el problema no puedo estar bien en paz sabés qué se me trabó la mandíbula porque me metieron en una causa boludo por hacer una entrevista ¿no te parece que mi vida es algo un poco más compleja? no sé qué decirte además escuchame está bueno esto de ser influencer de ser el influencer del discurso político que está en el poder buenísimo boludo dejame probarlo un poquito a mí alguna vez ¿no? el pibe que está haciendo el curso para ser heterosexual me parece es Juan Pablo que necesita un par de lesiones con Fantoche yo no muere a mí no sé we don't know we don't know no yo sí sé JP ¿cómo les va chicos? no soy no soy un tipo a pie no tengo nunca te mandé mensaje nunca tuve twitter nada ¿sabés? por las dudas ese Tinder de la época nuestra teníamos que empezar bien a la derecha bien allá al fondo a la derecha la última teníamos que empezar no en el baño de ahí entonces nos iban deslizando hacia la izquierda hasta que alguna enganchaba estaba el encare esto es triste yo esto no lo hice pero yo me acuerdo que había amigos míos que iban a la salida del baño encarado no es malo no es malo no 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 obvio pero no sé si es que la mina como la mina tiene que hacer más fila que el vago capaz que sale frustrada y con la defensa baja estuvo esperando mucho tiempo y es más vulnerable en ese momento no sé es cruel pero no es mala que no no a ver en el amor y la guerra era como yo me acuerdo que existía eso como táctica y a esta chica que quiere una nena así o así guarden por las dudas guarden de acá 10 años cuando al nene lo haya hormonado como un pollo la denuncia por abuso de menores nada más chicos lo haya hormonado como un pollo el pie con las tetas así claro dice y como identificas papá 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 tú en mi país serías una especie de adonis yo tengo cara de atahuelta y así es la vida tú con tus ojos azules te levantarías todo acá yo nací en Santa Fe en Santa Fe mis facciones eran bastante comunes de hecho yo no soy novedoso en Santa Fe en mi escuela sí era novedoso éramos tres gringos en una escuela de tres mil alumnos pero fue raro porque por un lado es cierto que había minas que nos tiraban onda pero también es cierto que nos pegaban bastante instant karma y ahora puedes estar con una de nuestras mujeres buenísimas pero luego tengo que golpearte bueno está bien no será al mismo tiempo no ya sabés cómo me pongo bueno pero era instant karma vamos acá audio y modo efímero nos mandó ok tipito JP mi táctica para seducir es ponerla de batir con zurda boludo increíblemente funciona el tipo de estar muy bien parado es muy fachero sí tenés razón porque si te funciona de batir con zurda te estás funcionando estás bueno venga Henry Cable y me diga mi táctica pero cómo que no te funciona cómo que no te funciona chocarla con el auto si es re útil pero Henry eso no funciona yo siempre yo me gole el auto yo les hablo para ver cómo están las miniaturas viste y la loca me dice quiero jugar en Necron dale boludo qué hace tipito qué hace JP es un honor y un placer ver de nuevo al motoneta rabiosa volvín en las pistas se agradece mucho y nada te quería decir tipito una cuestión que pasó el otro día cuando fue el podcast con la planera que yo mandé un chiste qué sé yo y vos te enojaste y entiendo porque estabas tratando de hacer un contenido serio pero por ahí te quería decir que nosotros te conocemos como una persona graciosa y te consideramos alguien con quien sublimamos nuestra bronca por el gobierno de una manera humorística como quien dice no es que te o sea si el que mandó el video eructándolo otra vez si es un hijo de puta pero la mayoría solamente queremos mandar qué sé yo algo para para que se rían los peoros en el podcast nada más una disculpa por eso y un abrazo es su forma de disculparse está bien vos viste como terminó el lore de la planera no no vi que te agradeció y se logró llorar fue sí sí pensé que nunca iba a ser un un video así emocionado llorando no me gusta llorar en un público pero quiero agradecerle a tipito enojado que no sé cómo cómo se llama su nombre ¿verdad? tipito enojado se comunicaron conmigo unos abogados que te pidieron mi correo electrónico aquí quiero hacer una aclaración porque la gente me está tirando como que fuera el Dalai Lama chico me contactaron abogado para ayudarla a ella acá los héroes son los abogados acá el héroe es el mercado 100% agradezco que ella agradezca y me alegro que esté feliz pero acá los los MVP son todos los abogados también la contactaron por unos antiguos así que este me alegra pero pero eso me da la sensación de que es buena persona eso es como que nunca pensé esa reacción es como que me la redimió así me la terminó de redimir Tipi hablando de Henry Cavill vieron que quiere dirigir una película para introducir el universo de Warhammer tipo hacer un MCU pero de Warhammer eso va a estar muy bien ¿en que le dejen hacer lo que quieran o va a ser un Witcher 2 donde al principio si todavía hace lo que se te cante y luego te vamos a tocar esto para que se vaya toda la mierda y no vendamos un choto para mí él tiene que asegurar a la forma en la que se hizo Deadpool no 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 él dijo que él dijo que debe tener total libertad creativa él y va a dirigir a él va a producir él y va a protagonizar él así que ahí dice audio obra pública importante importante a ver yo voy a hablar de la obra pública que habla este bigotón hijo de puta soy de Hualeguaychú o era ahora estoy en Buenos Aires en Hualeguaychú hay un hospital que está hecho mierda no va nadie van todos al privado y hace muchos años se está construyendo ese es el centenario ahora se está construyendo el bicentenario se está construyendo ahora las bolas en realidad se está construyendo hace años lo más bueno creo que está en construcción desde que yo nací tengo 21 años lo más bonito todavía no está terminado pasaron no sé cuántos gobiernos ya peronistas y no está terminado y acá está el remate del chiste vino en persona Cristina a inaugurarlo tres veces tres veces vino a inaugurarlo y todavía no está terminado pará ¿no contará una vez cada vez que lo inaugura lo cuentan como una obra pública? claro obvio ahí me estaría cerrando las cuentas de Alberto hace no sé cuántos años está en construcción y no es que no haya plata porque ahora el hijo de puta del intendente peronista de verdad habla como yo yo me tengo que ir te dejo una sola cosa antes de que te vayas puede ser una sola cosa un videito un minuto 15 en el cual ni siquiera tenemos que hablar pero y de un hijo de puta pero está bien tiene razón mira con 96 años fundé una fábrica de 80 millones y pico de dólares cuando vio que se iba a morir dijo los hijos no vayan a parar la fábrica por duelo veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda no, no gente como esta resuelve el problema que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja vamos arriba pero si no vas para atrás yo soy socialista pero pero no quiero ser porque si después por querer repartir exprimo demasiado tengo menos para repartir hay enfermedades que son inteligentes la cifre nunca mata a la víctima porque si mata a la víctima no tiene que vivir entonces que trabaje el capitalista él va a hacer plata que yo le tengo que cobrar impuesto para repartir este viejito esto es lo que digo de si pero puedo convivir con este cara de se puede razonar un poco más claro igual fíjate que el abuso de eso fue lo que nos lleva a mi ley básicamente si 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 por supuesto pero es que se puede convivir si es un viejo choto es un hijo de puta todos sabemos que es un hijo de puta boludo pero pero por lo menos sabe cómo medirse para poder continuar en el sistema siendo un hijo de puta es lo que dice Juan Pablo el abuso es lo que deja masa afuera no masa adentro masa si quisiera seguir adentro tendría que encontrar un mejor equilibrio no lo encontró quedó afuera y afuera va a robar va a robar menos lo que podía robar adentro esa es la realidad entonces ya está bueno gente nos vamos a la mierda muchas gracias por este corto 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 cortito de podcast espero que lo hayan disfrutado nos vemos el lunes martes miércoles todos los días dale chau gente chau gente enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible muchísimas gracias